Así no paras de girar y girar, soy un deje impreciso, ya me contarás que intentas decirte sin decirme Las lenguas muertas son tu especialidad, el cielo de la boca es el caparazón que tiene la boca y se equivoca Porque quería darme frutas al compás No sé quién me sorprendió y no veo Y te rodea en el mecanismo de tu voz Y por qué no te sensaba, ya sabía Manejas una pulcritud en él y tu postura y plural Sí que es duro, pero todo calencioso Y me pregunto, ¿para qué esperar? No tomas el pelo, clama el pelo, crudo y suave, que no es dictata No te quedo, no te sensaba, no te sensaba No sé quién me sorprendió y no verás Y no leen el carisma de tu voz Y por tu miedo te sea suave, más suave, más suave, más suave, más suave No te senta, no te sensaba, más suave, más suave No te sensaba, no te sensaba, más suave, más suave, más suave Y no vemos en el mecanismo de tu voz Tanto miedo que sea suave, más suave, más tuve Gracias por ver el video